Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más grabando para el canal Grabando para todos vosotros Llegó por fin la hora del sorteo De las dos cuentas super chetadas Que puse en mi video anterior Vale Entonces yo lo primero que quería decir Es que a muchos de vosotros no leéis nada Ni veis video Ni si de claro vamos En el video puse muy claramente Que los participo con el hashtag Había que ponerlo todo junto No había que poner nada más Y había que ponerlo en el Facebook Sin embargo he tenido que responder Casi 300 mensajes de Youtube Poniendo que no participáis Ninguno de los que ponéis El participo en el Youtube Es que Yo siento mucho decir la palabrota Pero es que me he llevado un montón de tiempo Respondiendo todos vosotros Que no estáis viendo el video ninguno Otra cosa que no veis tampoco Es aquí en el Facebook Pues he puesto aquí muy claramente De hace ya un par de días Sorteo cerrado Ya no recojo más participantes Lo pongo al principio Sin embargo vosotros no leéis nada Y seguís poniendo participo De verdad no lo entiendo Y además lo puse también En el mensaje aquí Veréis Pues aquí está Aquí A partir de este mensaje Ya no recojo más participantes Porque hay demasiado Y sin embargo Seguís poniendo participo 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 Cuando no comprendo Como es posible Que ponga aquí la publicación Y al principio del todo Ponga sorteo cerrado Ya no recojo más participantes De verdad Es que leéis Lo que queréis leer Ni más ni menos Vamos Da igual lo que yo ponga Que vosotros leéis La palabra Sorteo de cuenta Y ya automáticamente Ponéis el participio Da exactamente igual Lo que yo haya puesto Quienes participan Que tenéis que hacer Participar Y como tenéis Hacer las cosas correctamente Lo único que hacéis Es darme trabajo Y ya está Y es que no leéis No leéis El problema de vosotros De la mayoría de vosotros Es que no leéis las cosas Y no veis los vídeos Y no prestáis atención Si no prestáis atención No participáis Si es que tengo Incluso por aquí Tengo comentarios De gente Insultándome Porque Y gente que repite Los mensajes O sea Esta gente No participáis Porque no hacéis Las cosas correctamente No lo hacéis Y ya digo que Incluso tengo por aquí Gente Que me insultaba Porque ya no entraba Dentro Mira aquí tengo este Por ejemplo Lo tengo bloqueado Que pone Un puto Tato motero Ese es un puto Mal parido Le voy a decir A mis amigos Que se desuscriban Del canal Tío de verdad Como es posible Que me ponga esto Porque ya no pueda participar Haber De dado prisa Y ya está Así que Lo que no puedo hacer Es recoger 500.000 Participos De aquí Porque Porque Que me había llevado Una tenida Para hacer los sorteos En fin De los que si participáis Y habéis hecho Correctamente Lo que dije En el vídeo Que gracias a esto Ya sé quienes ven los vídeos Y quienes no Pues ahora mismo Lo que vamos a hacer Es coger Todos los que habéis puesto El participo Correctamente Aquí en el Facebook No los que no Y los que habéis repetido Tampoco Porque yo sé Sobra que vosotros Ponéis Repetido el participo Por si me equivoco Y pongo el nombre Dos veces En el En el sorteo Pero va a ser que no Porque en la página Esta de sorteados Que es donde yo pongo esto Donde hago el El sorteo Pues aquí me dice Si hay nombres repetidos Por lo tanto Como haya nombres repetidos No participáis Así que no va a colar Así que ya sabéis Chavales Yo sé de sobra Que esto no lo vais a ver Que le vais a dar Para adelante Para que acabe El rollo De que estoy hablando Y no vais a echar Ni puñetera cuenta Que estoy diciendo Pero para próximos sorteos No podéis hacer trampa Porque como hagáis esto No participáis Así de claro Vamos Bueno pues voy a cortar aquí Voy a empezar a colocar Todos los nombres Del Facebook Chavales Y nos vemos en un momentito Cuando estén colocados Todos los nombres Bueno chavales Y también para que veáis Como hago El Le ponen los nombres Lo que voy haciendo es Yendo aquí Selecciono el nombre Le doy a control C Me voy a la página web Le doy a control V Y así Continuamente Con todos los nombres Y ya digo que esta página web Me avisa Si está repetido el nombre ¿Vale? Así que chavales Ya dicho esto De verdad Ya volvemos Cuando haya puesto Todos los nombres Bueno chavales Después de 200 horas Poniendo todos los nombres Que tenía antes De mi De mi mensaje este De que ya no recojo Más nombres Aparte de la gente Ya que pensaban Poner por aquí Que si su nombre No salía Que si no sé qué No pueden participar Lo siento mucho Lo habéis puesto Más tarde No podéis participar Los que lo habéis puesto Después de mi mensaje Y nada Vamos al live He puesto aquí Todos los nombres Voy a pasar La lista Un poco despacio Para que vosotros veáis Que vuestro nombre De verdad Está ¿Vale? Voy a ir Pasándolas así Y vosotros mismos Voy a ver Que vuestro nombre Está Quien no esté aquí Es porque no ha puesto Correctamente Lo del hashtag Participo O lo ha puesto Varias veces O cualquier otra cosa Que no ha sido Lo correcto Que yo he dicho En el vídeo anterior ¿Vale? O lo ha puesto Después del comentario Diciendo yo Que no recogía Más nombres A las cosas Hay que hacerlas Correctamente Porque como deje Pasar una excepción Todo el mundo dice Ah Si ha dejado pasar A ese ¿Por qué no me deja Pasar a mí? Y al final ¿Para qué sirven Las normas Si no se cumplen? Las normas Hay que cumplirlas Arraja tabla O no se participa Así que chavales Aquí estáis viendo Todos vosotros Podéis ver Todos los que estáis aquí Solo los que lo habéis comentado Correctamente ¿Vale? Como no he contado Cuántos hay Voy a poner Por ejemplo Que pongo 300 premios En realidad son Solo dos ¿Vale? Solamente los dos Primeros De la lista Que aparecerá En este lado derecho De aquí De la pantalla Lo que pasa Que no voy a poner Solamente dos sorteos O sea Dos premios Para que vosotros mismos Digáis Hostia ha quedado tercero Por poquito ¿Sabes? O algo así Ya sabéis Que haréis más sorteos ¿Vale? No sé si los Pondré en Youtube O los pondré Algunos Bueno a lo mejor Pondré algunos en Youtube Y otros a lo mejor Los pondré solamente En Facebook ¿Vale? Solamente en Facebook De sorteando cuentas Porque veo que Que este vídeo Pues ha tenido aceptación Por parte de vosotros Así que crearé más cuentas Y las regalaré ¿Vale? Y nada chavales Vamos a darle a sortear A ver quiénes son Los dos Agraciados De estas super cuentas Bueno Una cosa que quería decir antes Muchos habéis quejado De que hay que ver Que he creado una cuenta Que se llama Soy gay Cuando vosotros Vais a decir Hostia Es que voy a tener una cuenta Que soy gay No Imaginaros vosotros Que yo soy gay Paso Que voy ardiendo Bueno Me refiero que soy yo El dueño de la cuenta De soy gay Y estoy en una sesión Y alguien Pues me va a llamar Cuando me llama Por el micro ¿Qué dice? Pues dice Soy gay Por lo tanto Vosotros los dueños De la cuenta O sea yo El dueño de la cuenta En este ejemplo No soy el gay Lo es quien me está llamando Así que no tenéis Que quejaros tanto De esa cuenta Porque en realidad Lo que estáis haciendo Es que los demás Digan que son gay Y no vosotros En fin Chavales Pues les vamos a dar A sortear Allá vamos Vale Hay más premios Que participantes Ha sido una roba Al final tengo que contar Cuántos participantes Ahí me cago en la Pues vamos Uno, dos, tres, cuatro 168, 169 Y 170 ¿Vale? 170 participantes En lo que voy a poner 170 premios Que ya digo Que en realidad Solo son los dos primeros ¿Vale? Lo pongo así Para que vosotros veáis Lo que no vais a ganar Veáis donde En que puesto Habéis quedado Bueno pues ahora si Vamos a darle a sortear Allá vamos Vale Aquí vemos Que Facu Herrera Está repetido Por lo tanto Vamos a poner 168 premios Ya que Hay que quitarlo Hay que borrarlo Ha intentado hacer trampas Casi casi La cuela Pero no ha colado Porque este programa Tiene lo bueno Esto Ha puesto dos veces Su nombre Para participar Dos veces Y así Tener más posibilidades De ganar ¿Vale? Ha hecho trampas Así que Facu Herrera Por tramposo Descalificado Descalificado Por tramposo Fuera Y ahora si Chavales Por fin Creo que vamos A ver si hay suerte Allá vamos Ya no vamos A esperar Redoble de tambores Allá vamos Aquí están Chavales Los dos ganadores Son Mariano Colota Y Jafet Alvarado Así que Esos dos chavales Poneros en contacto Conmigo Por mensaje Privado De Facebook Enhorabuena Muchas gracias Por participar A todos los demás El señor Pocí ha quedado Tercero Por poquito El mamón Por poco Se lleva la cuenta Y aquí tenéis Los nombres De todos los demás Participantes En los puestos Que habríais quedado En el caso De que Hubiese Más regalos Pero no puedo Regalar tantísimas cuentas Habéis sido 168 participantes Son demasiados Así que chavales Aquí están Los nombres De todos vosotros El último Lucas Herrera No tenía muchas posibilidades Porque ha quedado último Pero bueno Aquí están Los ganadores Les repito Mariano Colota Y Jafet Alvarado ¿Vale? A vosotros os voy a regalar Las dos cuentas La del soy gay Y otra más Que tengo por ahí creada Que se llama Matadme todos ¿Vale? Así que Yo creo que eso es todo Ya digo que haré Más concursos No hagáis trampa Como habéis hecho aquí Facuerrera No haga más trampas Las cosas Tenéis que hacerlas Exactamente Como explico en los vídeos Así que nada chavales Muchas gracias Por participar Enhorabuena A los dos ganadores Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós